Ya estamos a un mes y medio de inaugurarlo. Yo me río porque digo, estos cuatro años hemos peleado mucho con el ingeniero Monge, con Hugo Monge, porque él siempre le ha puesto materiales de primera al refugio. Y yo por ahí le decía, economicemos, y él me decía no, porque siempre para los refugios o para albergues para víctimas o para las casas para víctimas, siempre se busca lo más barato, como si las víctimas, visteis, bueno, total son víctimas. Entonces él, te puedo asegurar que si vas a ver los caños, son de primera marca, pero el caño que va abajo, que no se ve, todos de primera marca. Pero bueno, ya en un mes y medio, si Dios quiere, terminamos. La primera etapa comprendería terminar la planta baja, que es lo que necesitamos con urgencia. El otro día tuvimos dos chicas trans en Córdoba, explotadas, tiradas en la calle, y por ahí la sociedad con las chicas trans, hay toda una discriminación. No nos era fácil ubicarlas, porque la verdad que no nos fue fácil. Nosotros necesitamos tiempo a veces, tiempo. Tiempo es dos días, tres días, cuatro días, un mes, dos meses, hasta que vemos a esa persona dónde puede empezar a reconstruir su vida. Yo no sé si van a volver, porque están en un pueblo de Santa Fe. No sé si van a volver, pero sí va a volver, algunas chicas van a venir a Villa María, que están con problemas de salud muy severos, y que bueno, son nuestras chicas. Es decir, no tienen... A ver, nosotros trabajamos mucho con chicas que su familia las han dejado, porque de hecho nos buscan, chicas vendidas por sus mamás, que no tienen a dónde ir, a dónde volver. No hay familia. Alguien, abuela, abuelo, tío, tía, madre, alguien, hermanos, esas no lo tienen. Entonces, a veces en los pueblos logramos que la armen, a veces no logramos que la armen, porque esto no es de película, esto no es Hollywood, no siempre nos sale bien. A veces que sale más o menos bien. Entonces, tenemos dos o tres casos de chicas que están esperando que esté la casa para venirse acá. Gracias.